Hola que tal chicos, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Clash Royale en el canal y en esta ocasión vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior donde prácticamente pues estábamos ya casi al roce de las 600 copas y hicimos bastantes partidas de seguida y la verdad es que duró bastante poco el gameplay así que de todas formas chicos tengo que deciros varias cosas estoy probando nueva iluminación de acuerdo que la verdad es que comparado con la anterior es que se veía bastante mal y ahora creo que el rendimiento de la cam la veréis muy pero que muy bien y bueno estoy cambiando de emulador como habréis podido comprobar así que no he podido hacer nada por cambiar el tema de todo lo que sale aquí a la banda de la izquierda y la derecha pero bueno ya sabéis es un emulador que se llama Nox de acuerdo que no me acordaba que funcionaba porque digamos que el BlueStacks me está dando problemas porque salía mucha publicidad y no me arriesgaba demasiado a que pasaran este tipo de cosas ¿no? que a mitad de gameplay pues saliera spam así porque si ¿no? entonces el Nox también funciona bastante bien y la verdad es que me está encantando así que bueno no tengo ninguna imagen preparada de acuerdo porque simplemente pues no me apetecía prácticamente pero digamos que pues estaré trabajando en alguna cosilla ¿no? ya intentaré ver si puedo hacer alguna escena o alguna historia por el estilo pero bueno de momento nos vamos a conformar así no he podido cambiarlo más así que vamos a ello bueno chicos en primer lugar vamos a abrir cofres gratis y vamos a ir comentando cositas si se oye un poco más fuerte de lo normal es que como es un emulador nuevo no sé a cuánta bueno a cuántos sonidos se va a escuchar y la verdad va a ser un auténtico problema pero bueno en cualquier caso de todas formas vamos a abrir todos los cofres que tenemos por aquí a ver si podemos mejorar alguna cosita y como siempre pues vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior ¿no? vamos a abrir este cofre de oro a ver si toca alguna cosa interesante vale todo comunes una especial bien no podemos mejorar el peca no pasa nada así que bueno a ver vamos a quitar esto quitamos esto y ya está vale pues bueno chicos tenemos nos falta uno para conseguir el cofre de coronas que lo abrimos después esto básicamente pues son notificaciones que no vienen al caso así que bueno chicos nos quedan nada nos quedan creo que alrededor de 300 copas para subir al coliseo bárbaro así que creo que en este episodio no lo vamos a conseguir pero sí que ya en el próximo lo más probable es que subamos no hay ninguna oferta especial ni nada por el destino lo tenemos por aquí a ver si podemos hacer alguna cosilla el gigante estaría bien mejorármelo pero de momento no me voy a arriesgar así que vamos a continuar vamos a mejorar la bola de fuego que la verdad me va bastante bien y bueno de todas formas estoy probando en la cuenta principal otras barajas que a lo mejor se adecuen a este caso pero como las tengo a bajo nivel no me quiero arriesgar y así pues de esta forma pues la tengo bueno pues lo tengo un poco más sencillo no vamos a continuar con esta baraja y si veo que a lo mejor pues en estas partidas no cambia la cosa pues intentaremos probar otras diferentes así que bueno vamos por allá primera partida del día así que bueno va a ir un poco mal no sé por qué pero tiene toda la pinta de que sí pero esperemos esperemos que valga la pena vamos a tirar la mosquetera ya porque necesito tirarme el gigante vale cojo el dato vamos a tirar esto por aquí y vamos a tirar la valquiria por aquí detrás de acuerdo perfecto vale tenemos el counter bastante bien hecho vamos a tirar el gigante también porque ya como se lo va a cargar la valquiria pues vamos a intentar adelantar un poco esto ojo cuidado como acaba de tirar el bombardero y eso es mala señal pero bueno de todas formas yo creo que cuando llegue si vale creo que no vamos a tener problema para tirar esta torre chicos porque la que le va a caer es bastante buena a no ser que a lo mejor pues venga ahora el tema del bombardero que la verdad lo ha hecho bastante bastante bien pero vamos a ver si se va al suelo o no no se va a ir al suelo vale pues perfecto vamos a guardar un poquito de elixir lo vamos a meter por aquí de acuerdo y vamos a meter esto por aquí vamos a guardar un poquito de elixir me interesa bastante que guardarme cosillas para la valquiria así que vamos a tirar el gigante ahora vale de acuerdo perfecto se va esto al suelo vale vamos a ir tirando esto vamos a tirar el bombardero por detrás porque no le queda nada tampoco a la torre o sea que esa está hecha pero prácticamente para que el bombardero haga de las suyas a ver si le puede dar un golpecito bien perfecto vale no tenemos chavales ya tenemos la primera en nuestro poder así que vamos a tirar el caballero para que tanquee un poquito y que no va adelante pero no está así que bueno el bombardero se lo carga de acuerdo bien vamos a esperarnos estos 15 segundos de acuerdo para tanquear un poquito de esta forma pues que no tenga ningún problema vamos a ir tirando esto porque me van a venir ya el tema de el elixir por dos y la verdad es que va a ser un auténtico problemilla así que vamos a ver vamos a tirar ya el gigante por aquí vale si vamos a tirar el gigante y vamos a tirar las flechas también para que no se lo carguen vamos perfecto vamos allá vamos a atacar ya con todo de acuerdo vamos vale vamos a tirar esto por aquí vamos a tirar bola de fuego vamos a sacar de todo vamos ahí está vale lo hemos tocado bastante pero bueno creo que nos vamos a llevar la partida sin ningún problema vamos a tirar la bolquilla por aquí para que haga un poco de destrozo así que bueno tiramos el caballero por aquí vamos a tirar esto por aquí así que bueno de acuerdo vamos a tirar ya el gigante quedan 10 segundos no creo que gane la partida a las 3 copas pero bueno vamos a intentarlo a ver si podemos tirar esto por aquí vale vamos y vale ganamos la primera partida chicos con una corona no ha sido posible la verdad me ha hecho un buen counter con el ejército de esqueletillos pero la verdad hemos ido un poquito estos nunca no voy a valorarlo así que bueno nos sirve básicamente para conseguir el primer cofre de coronas que vamos a ver que es lo que nos toca esperemos que sea algo bueno a ver tenemos un poco de pasta gemas vale tenemos alquiler para mejorar vale tenemos también esbirros y tenemos vale tenemos el peca para mejorar que viene bastante bien el peca lo único que pasa es que ahora no me arriesgo demasiado a ponerlo porque la verdad es que no está a gran nivel supongo porque en la anterior partida no sé exactamente a cuanto estaba pero vamos a consultar a ver que llevaba el tío el peca estaba a nivel 3 osea que imaginaos y lo derrotaba bastante rápido con el tema de los duendes y todo el rollo así que la verdad es que ha sido bastante bastante rapidito así que vamos para allá a ver vamos para allá vale vamos a empezar con esto de las flechas a la primera de cambio este hombre se lo ha jugado bastante osea se acaba de gastar 3 de elixir pero eso no me importa porque vamos a tirar esto por aquí mientras y ahora cuando me lo tire vale pues vamos ya a tirar esto por aquí vale para que se lo cargue y vamos a tirar esto vale de acuerdo es un ataque bastante tocho que me ha hecho y ahora pues voy con la idea vale tiene rayo descarga no sé si es descarga pero tiene toda la pinta de que sí así que bueno me voy a guardar bastante elixir porque van a tocar bastante la torre sobre todo la mosquetera está tocando mucho la torre cosa que me ayuda bastante así que bueno ahora vamos a tirar el gigante por aquí tiramos el bombardero por detrás y vamos a tirar ya las flechas por aquí detrás para que no me hagan mucho spam de acuerdo vale perfecto entonces ahora vamos a tirar esto por aquí de acuerdo para encerrarte un poco vale no ha tocado el bombardero eso es de agradecer muchísimo así que bueno esta torre se va al suelo sin ningún problema el problema que va a haber van a ser los esbirros que la verdad no tengo muchas tropas que hagan el tema de aéreo así que va a ser un poco problemático pero bueno yo creo que podemos defender sin ningún problema el tema de la valquiria así que bueno voy a meter el bombardero por detrás porque me va a dar bastante que desear así que bueno vamos a ver si vale bien perfecto podemos tanquear un poquito vamos a tirar las flechitas por aquí vale me ha gastado tres delixir que no venía a cuento pero bueno no pasa nada vamos a tirar esto ya por aquí para que haga un poco de tanqueo el tanque es que fijaos como vuela eh osea ha volado literalmente la mosquetera osea es increíble así que bueno vamos a aguantar un poco y vale vamos allá vamos a tirar ya esto por aquí vamos a tirar esto por aquí también para que cuando tire los esqueletos pues no me haga mucho daño pero el real problema va a ser eso el real problema va a ser que está tirando bastante maquinaria pesada de duendes y uuh madre mía esto se ha ido se ha ido un poquito de las manos a ver vamos a tirar esto por aquí vamos a tirar esto por aquí de acuerdo para hacer un poco de ruido en este caso así que bueno perfecto vale vamos a ver vamos a ver vale bien vale ojo cuidado vale bien lo tenemos no creo que me la tire porque el bombardero digamos que no hace ojo vale bien lo tenemos lo tenemos tenemos la partida ganada aunque sea con una con una corona pero la tenemos bastante osea vale segunda partida que nos llevamos con una corona la verdad es que ya está siendo bastante difícil hacer un counter bastante grande en este caso pero de momento va bien de momento va bien así que guachi del paraguay bien pues vamos a continuar ya llegamos a la ronda de las 600 copas y vamos para allá a ver que podemos hacer por aquí lo que vamos a hacer va a ser ir por la derecha ahora en este caso vamos a tirar esto por aquí y vamos a esperar a ver que es lo que hace voy a intentar vale perfecto bola de fuego aunque no haga venido de mucho pero bueno de todas formas es para cargarselo así que bueno vamos a tirar esto por aquí ya y esto por aquí para que haga un poquito de cameo al tema del bombardero y de esta forma pues pueda atacar por la derecha sin ningún problema ya que me ha tirado una mosquetera por detrás pero por lo menos tocaré torre bastante tocaré la torre así que bueno y nos recuperamos un poquito perfecto vamos a tirar ya la mosquetera por aquí porque no de mucho por saco así que bueno vamos a tirar flechitas también por aquí por eso queda una perfecto y vamos a aguantar un poco porque que acabo de gastar muchísimo elixir y puede venir un comeback bastante top porque tengo bastantes tropas que me puedan ayudar en este sentido pero bueno vamos a tirar por aquí porque me va a hacer el ataque por aquí lo más probable así que voy a guardar un poco bueno ahora tendremos los duendes aquí para que haga el cameo con el duende así que perfecto vale bien pues vamos a ir por la izquierda ahora vamos a continuar por la derecha el tema es que necesito aguantar un poquito vamos a ir tirando vamos a ir tirando cositas por aquí vamos a ir tirando cositas por aquí vamos a tirar esto también para que me toque bastante la torre con un toque da bastante que desear pero bueno vamos por aquí bien buena valquiria bien tirada o sea que ahora vamos a tirar ya por aquí esto vale se tiene nivel 5 el tiro o sea que ojito 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 viejo vale vamos a tirar ya esto por aquí ojo que me va a tirar lo más probable es que una bola de fuego no una bola de fuego no pero los esqueletos van a caer en breves así que ojo que me la puedo hacer eh vale mucho cuidado con la torre de la izquierda o sea que vamos a intentar a ver si podemos hacer un ataque por la derecha bastante serio se me va mierda se me ha ido vale vamos a ir ya atacando por aquí un bombardero también vale 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 no me la hagas no me la hagas bien vale vamos a ver si nuestra bola de fuego puede tocar un poco la torre y vamos a intentar pues eso ir admirando un poco para que no la toque bien bien vale bien 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 perfecto o sea creo que se lo ha cargado con unas lances así que bueno lo ha hecho bastante bien vale bien jugado y bueno tercera partida chicos está yendo bastante rápido de lo que me esperaba pero con pocas coronas o sea que ya nos va costando un poco así que eh creo que en breve vamos a tener que cambiar alguna estrategia porque la verdad no tengo ninguna tropa que me pueda ayudar en ese sentido así que bueno el ejercito de esqueletos va bastante bien sobre todo para evitar que venga el gigante de alguna forma pero de momento lo voy a apurar así si veo que a lo mejor pues cambia la cosa e intentaré cambiar de estrategia pero bueno de todas formas estoy pensando que a lo mejor la bola de fuego me puede ayudar bastante el problema es ese el problema es que me puede ayudar pero por otra parte no voy a intentar cambiar alguna cosilla para que no sea tan monótono y vamos a cambiar alguna cosilla pienso yo que lo que podemos hacer sería no se como funcionara esta baraja lo mas probable es que la pierda la partida pero nos puede ayudar en algún sentido a remunerar así que voy a intentar cambiar esto por esto y a ver si podemos hacer alguna cosilla por aquí voy a cambiar la bola de fuego por los esbirros pero claro no me proporcionaría la defensa que me gustaría tener y claro y si le meto este por aquí y lo cambio por esto pues se suma un poquito de elixir y la verdad es que es bastante difícil de asimilar entonces voy a decantarme por los esbirros por si vienen tropas que venga por por lo que sean tropas terrestres pues entonces no tenga ningún problema así que bueno vamos a intentar probar esta baraja que no cambia mucho de la original pero por lo menos es una cosa que podemos mantener así que bueno vale, ya podemos tirar gigante así que en cuanto vea yo que vale, perfecto bien vale, vamos a tirar esto y ya tiramos esto por aquí para que tanque el bombardero y de esta forma pues haga un ataque bastante topo de acuerdo bien vale, creo que la torre se va al suelo si, vale, se va al suelo bien, hemos hecho un buen ataque así que ahora vamos a tirar esta lápida por aquí para que haga un poco y es lo que os comentaba es que tiene ahora en esta arena lo malo es que tiene es birros y entonces pues puede resultar bastante complicado de hacer entonces en ese caso es muy pero que muy complicado así que bueno vamos a tirar esto por aquí vale y tiramos el bombardero por aquí detrás de acuerdo porque ya viene el panorama bastante cargadito por aquí así que bueno, de todas formas yo creo que con un ataque bastante masivo pues la verdad es que se aguantaría muchísimo así que bueno vamos a intentar aguantar a ver si con los esqueletos pues hace algo pero vamos a tirar en ahora 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 que se ha quedado sin sin nada pues lo vamos a hacer de esta forma a ver si podemos llegar yo supongo que si no va a haber ningún problema y esa torre se va a ir al suelo ahora si chicos nos llevamos creo que es la última era la última partida ya? si no? porque hemos ganado 3 seguidas a ver vamos a comprobarlo vamos a comprobarlo si era la última partida chicos con bueno pues ha salido bastante interesante prácticamente hemos conseguido pues los 4 cofres que necesitábamos y bueno prácticamente pues ha salido bastante guay así que bueno no se cuantos minutos llevamos yo creo que ha sido bastante largo así que lo vamos a dejar por aquí chicos simplemente pues un episodio nuevo que tenemos a la saca y creo que a ver ganando 30 copas serían 30 nos quedamos con 690 720 nos quedaremos casi por las 800 copas para pasar arena 3 o sea que aquí ya podría venirse lo complicado del tema así que bueno simplemente chicos espero que os haya encantado este vídeo y bueno y en el próximo pues intentaremos abrir los cofres que nos quedan intentaré abrirlos como siempre así que poco más gracias a todos por ver este vídeo y bueno con esta denominación de verdad es que me encanta o sea no tiene ningún problema en posteriores vídeos yo creo que será lo mejor muchas gracias a todos chicos gracias por pasaros de verdad pegadme un buen like si os ha gustado y hasta el siguiente vídeo adiós chao ya ves que saludo de mierda eh hasta luego chavales gracias